¿Recuerdan a Miss Marvel? Bueno, volvió en forma de ficha, no, de ficha no, de mutante, sí. El personaje que aparentemente habría fallecido hace poco menos de un mes, ahora ya tiene un regreso anunciado, en este caso como parte de la familia de los X-Men. ¿Qué podemos interpretar de todo esto? Bueno, básicamente el personaje de Capitana Marvel, con el cual se lo asocia, es como una especie de Legacy ella, debe estar dando muy malos números, los cómics no deben estar vendiendo nada, y las películas deben ser peores que lo que Marvel nos quiere transmitir, entonces está viendo con qué otra franquicia puede asociar a este personaje. Recordemos que el año que viene, bueno, ahora con la huelga ya los números se fueron al carajo, pero hasta hace pocos días se estimaba que el año que viene, a mitad del año que viene, vamos a tener la película Deadpool 3, que va a traer de regreso a muchos de los mutantes más queridos, las versiones de Fox, de Wolverine, y probablemente tengamos a Ciclo, para el profesor ahora, Magneto, etc. Entonces el año que viene se proyecta, va a haber un fuerte revival de la franquicia mutante, como ya pasó con Spider-Man, con la película No Way Home, la tercera de Tom Holland, bueno. Entonces querrían aprovechar este voleo, el cual ya viene planificado de antes, no sé si se acuerdan, si vieron la serie de Miss Marvel, muchos no la habrán visto, en lo personal la vi, arrancó bien, después se fue al revil carajo, como siempre cuando contratan a esta gente que no sabe escribir un guión básico, pero por lo menos el planteamiento inicial del personaje estaba bien, era del estilo del Spider-Man de Tom Holland, después de Barranca totalmente. En el último capítulo tiran así por el aire, que ella podría ser una mutante y suena el tema del dibujo animado de los 90 de X-Men, quedó raro porque en 6 capítulos le tiraron 3 orígenes diferentes, pero bueno. A ver, ¿qué sabemos de todo esto? Bueno, el cómic se va a llamar, se va a introducir en un one-shot que se llama Miss Marvel The New Mutant, que después va a ser una serie regular, se estrena el 30 de agosto, los autores son, a ver si acá dice el nombre, eran dos autores, Javier Pierzada es como el guionista principal y después va a estar coescribiendo con él, con él, o ella, es un él o ella, bueno, con el autor, y Mambelani, que es la actriz que interpreta a Miss Marvel en el MCU. Lo cual no está del todo mal, porque primero, según ella ha afirmado, ha leído el personaje, lo cual no es tan difícil, ya que es un personaje que tiene pocos años de vida, y habla bien de ella haberse instruido en la bibliografía del personaje que aspira a interpretar. Incluso hay fotos de Halloween de ella disfrazada del personaje, que siempre puede ser una campaña publicitaria, o pudo haberlo hecho ya sabiendo que tenía el papel, pero intentemos ser buenos y creamos que ella realmente conocía al personaje, le gustaba el personaje, y hay una conexión como miembros ambos de la comunidad pakistaní en Estados Unidos. Entonces, si lo tomamos desde el lado de las buenas intenciones y no le buscamos doble vuelta, que siempre hay doble, triple, cuádruple vuelta, más viniendo de una empresa como Disney, podríamos decir que ella realmente sabe del personaje, y que puede hacer un aporte perteneciendo a la misma comunidad, tiene como un lente más con respecto a lo que por ahí tendría otro guionista. Ahora bien, bueno, ¿qué antecedentes tenemos de esto? No sé si se acuerdan en el arco Axis, ya hace unos años, antes de las Etc Wars del 2016, donde, entre comillas, se reinició el universo Marvel, aunque quedó todo igual, con dos o tres cambios, uno de ellos fue introducir a Miles Morales en el universo 616. Bueno, se había, justamente en toda esa guerra que había entre Disney, Marvel y Fox, las cuales hoy en día son una misma cosa, pero entonces estaban en guerra por las licencias de los cómics, Fox todavía mantenía las licencias de los X-Men, que las rentabilizaba muy bien, tenía la de los Cuatro Fantásticos, que la tenía media muerta, entonces Disney, propietaria también de la editorial de cómics, decide matar en vida a los personajes, por lo menos en las historietas, cortando el flujo de historias de inspiración para esos medios audiovisuales. Una de las cosas que hacen, por ejemplo, es convertir a los hijos de Magneto, Quicksilver y la Bruja Escarlata, de imutantes a inhumanos, con una excusa sumamente vaga y muy pelotuda, parecido a lo que están haciendo en este caso, que es que Kamala Khan murió en la serie regular de Spider-Man y ahora la reviven utilizando el mecanismo de resurrección de Krakoa, quien no haya leído cómics de los X-Men en los últimos años, los X-Men ahora, buenos y malos, todos viven en una isla nación, y tienen un mecanismo generado con los poderes de varios mutantes que cada vez que alguien muere, lo reviven como si fuera un videojuego. Bueno, ahora, lo que plantean acá es que a Kamala, que no era mutante, la reviven como mutante, vaya a saber uno por qué idea tira de los pelos y ahora es una mutante más y seguramente vaya a vivir ahí. O no, no sé, no me importa tampoco. Volviendo a lo que le decía de los gemelos, básicamente convierten a los hijos de Magneto en inhumanos, en parte, para que se parezcan más a las versiones que Marvel está explotando en el MCU, porque con el personaje de Quicksilver en particular pasa algo bastante curioso, que seguramente lo saben, que es que teníamos dos versiones en simultáneo, una la de Avengers 2 hecho Fultron, que fallece en esa película, y otra la de la saga de X-Men del pasado, películas como First Class, Days of the Future Past, que tenemos esas escenas icónicas de Quicksilver moviéndose en slow motion, mismo cast que después se trae de forma desastrosa para WandaVision en una troleada que es recordada al día de hoy. En esos momentos te das cuenta que los creativos de tal serie no tienen ningún tipo de conexión ni entienden de qué van los cómics, porque claramente solamente pudo haberles causado gracia a tres imbéciles en una mesa de brainstorming tomando café. O sea, a nadie le gustó ese vuelco de giro, lo que realmente esperábamos era un guiño para el multiverso, no esa estupidez. Entonces, redondeando todo este manejo de ideas inconexas, tenemos nuevamente a la industria del atendimiento cinematográfico afectando a las historietas. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, básicamente a Marvel especialmente les fue muy bien en sus fases 1 a la 3, donde rompieron récord de taquillas y de recaudación, porque tenían una biblioteca de excelentes historias craneadas por capos de la escritura que con cambios y todo sentaron las bases para después hacer buenas películas. Ahora, si las películas se están retroalimentando los cómics, a futuro nos estamos quedando sin ideas nuevas. ¿Se entiende? Así que bueno, gente, me gustaría leerlos a ustedes. Ahora, ¿qué opinan de esto? ¿Tienen algo para comentar? Alguno es particularmente fan de Miss Marvel. ¿Tiene algo para aportar? La verdad que no he tenido la oportunidad de leer los cómics, simplemente la he visto en cómics satélites, como un personaje secundario en la de Miles Morales, en los campeones, en algún evento tipo Civil War 2, Imperios Decreto, pero jamás he leído puntualmente la serie de ella. Y como siempre, si les gusta el video, les pido un like, y si les gusta el contenido que les traigo casi a diario, suscríbanse. Hasta la próxima.